Ok, ya que estamos por aquí te voy a enseñar algo, si estás buscando el hotel más barato en una zona cara Te lo voy a enseñar ahora mismo, mira, sí, claro que sí Yo trabajé en el lobby de este hotel por creo que dos años vendiendo tickets, el kiosco era mío No era que estaba de empleado, eso fue una de mis primeras aventuras vendiendo tickets Yo me acuerdo, mi hermano Jerry trabajó en el lobby en el front desk, mi primo Luis también Y yo me acuerdo que todas las noches, bueno en el turno que estuvieran, yo trabajaba los dos turnos En el turno que estuvieran ellos llamaban cada hora a ver cuáles eran las tarifas de los hoteles alrededor Y ellos siempre por póliza, siempre tenían que estar más barato a un promedio de 5 a 10 dólares más barato Yo voy a dejar que este me pase, porque él tiene prisa y yo estoy paseando Dale mío, sí, pásame, está bien, tú estás muy pegado ahí, muy pendiente Ahí tienen el Motel 6, de nuevo, esto se llama American Way, se llama esta calle Al cruzar la calle están los dos hoteles de Universal, está el Dockside y el Surfside Ok, pero yo voy a virar lengua, mira, cuando yo vivía aquí, no, digo, cuando yo trabajaba aquí Ese edificio que está ahí a mano izquierda no estaba Pero esta torre ha estado aquí por mucho tiempo Este hotel que está aquí es nuevo, este que vemos aquí, home to, nuevecito de paquete Este terreno que está aquí a mano izquierda, se estaba vendiendo hace muchos años atrás Pero ya no se está vendiendo y ahí para construir un hotel, ahí sería un palo Porque al otro lado de este edificio está Universal Studios Eso mira, ahí tienes un buen terreno, si lograras comprarlo, ya, para construir un hotel Y para que sepan lo que hacen, quieren hacer hoteles Tú no tienes que pagar el hotel en cash, no, tú vas al banco si tienes una buena idea Tienes un buen récord que tú sabes lo que estás haciendo, ok Tú puedes ir al banco y el banco te presta para que construyas el hotel Pero tienes que saber lo que estás haciendo, tienes que tener un buen equipo que sepa lo que estás haciendo ¿Sabes? El banco te va a prestar, qué sé yo, 10 millones de dólares Ellos quieren asegurar que tú sabes lo que estás haciendo, ok Esta calle se llama American Way Y es uno de los sitios económicos en una zona cara que es International Drive Ese hotel siempre es ese super... Y es un hotel básico, vamos a hablar claro Dos camas, un televisor, un baño, ya Pero es limpio, nice, limpiecito Tiene piscina, tiene almuerzo, perdón, tiene desayuno continental por la mañana So, ya, ¿estás buscando algo bueno, bonito y barato? El Super 8, allí mismo es Seguimos 7 7 7 9 9 11 10 12 15